¡Ponle lo sabroso lo que hagas! McCormick con todo se lleva muy bien Con la familia y los amigos nunca falla Disfruta siempre a la hora de comer ¡McCormick! Póngale, póngale, póngale ¡McCormick! Póngale lo sabroso ¡McCormick! Con mayonesa, McCormick ¡McCormick! Tus platillos quedan deliciosos Póngale, póngale, póngale McCormick, póngale lo sabroso McCormick, con mayonesa, McCormick Tus platillos quedan deliciosos Ponle ritmo a tu vida y siempre canta Ponle a tu música mucho más sabor McCormick es la mayonesa que te encanta Tan deliciosa con su toque de limón McCormick, póngale, póngale, póngale McCormick, póngale lo sabroso McCormick, con mayonesa, McCormick Tus platillos quedan deliciosos ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!